bueno buenos días aquí estamos con Hanna Trimmer que nos visita desde Austria a volar para Pente en la empresa Kindi Aventurero en Buenavista, Kindi o Colombia ¿cómo te sientes? bien bien, ok, tenia aquí un momento, tengo un chequeo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once o doce ok, once o doce, preparada? si, super sayos citarana ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!